Ya estamos de regreso, amable auditorio, y nosotros con toda la actitud, la verdad es que tenemos, como hace un momento les comenté, invitados de lujo, Gustavo. Estoy emocionado, estoy emocionado, ¿por qué crees? ¿Qué? La neta, ya nos van a quitar la chamba. Sí, hombre, como siempre. Volvemos a ese terror que tenemos todos los martes. Gustavo, que tenemos, vamos a decirlo primicia, porque yo he conciliado que somos uno de los programas que tiene aquí al festejado, porque ayer fue tu cumpleaños, Chema. Felicidades. ¿Cuántos? ¿No quieres que sepan los fans? ¿Qué dices? Usted no quiere que sepan las fans, ¿no? Oye, ¿trenos está? No quiere que piensen que las fans sepan, pero Wikipedia sí lo va a saber. Ay, ahorita lo buscamos. ¿Qué crees? ¿Van a ser los conductores del partido? Pues nos vamos, ¿no? Ya que se queden. Vamos, ya. Platíquen, a qué gusto. Bueno, pues, muchísimas gracias una vez más. Yo me siento muy contento de iniciar esta segunda temporada con Alvrijes de Oaxaca. Y bueno, pues, Nayeli, dos grandes personajes el día de hoy, ya en la pronta recuperación de aquí de Padilla, el Satanás. El Satanás Padilla, mejor conocido. Chema, mejor conocido. Chema. Pues es Chema y Satanás, ¿no? Chema, ¿no? Bien, ¿no es Tenay? Sí, sí. ¿Vamos con nuestra siguiente conversación? Claro que sí, vamos con nuestra siguiente conversación. Sí, venga. Ok. Por favor. Veamos algo sobre nuestros invitados, que creo que somos nosotros. Vamos a verlo. Mario Padilla es un jugador nacido en Ocotlán, Jalisco, el 12 de julio de 1985, surgido de las fuerzas básicas de los Hidro Rayos de Pecaxa, donde debutó en primera división. El Satanás, como la podan, fue contratado por Cielos de Tijuana en 2009, en donde se convertiría en titular indiscutible y hombre gol. Para el 2011 llega a Dorados de Sinaloa, donde sería dirigido por Ricardo Rayas, en donde estaría hasta el 2013, para después integrarse a Alebrijes de Oaxaca. Mientras José María Ramírez, mejor conocido como el Chema por la afición oaxaqueña, es un jugador subido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, militó para Cruz Azul Oaxaca, en donde tuvo buenas actuaciones. Ganándose la afición, participó con el Cruz Azul del Máximo Circuito en el 2006 y ahora regresa en el retiro como profesional para despedirse como un grande con los alebrijes de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué nos pueden decir de estos jugadores? Sí, a ver, ¿qué nos pueden decir? A ver, díganos. ¡Míralas mañana! ¡Exacto! ¡Felicidades! Oye, déjenme decirles que tenemos una fila aquí afuera, me están diciendo, afuera de MBM Televisión, una fila de fanáticas que me van a felicitar. ¡Felicidades! 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 Que te traen un pastel, dice. ¿Qué tal? ¡Oyeme bien! ¡Ven! Iniciamos súper con el pie derecho. ¿Pero qué nos pueden platicar de estos jugadores de los que acabamos de hoy? Bueno, yo lo poco que lo conozco en esta pretemporada, pues bueno, primero es una persona muy agradable, muy honesta como jugador. la verdad es que es muy bueno técnicamente, tiene muy buena salida y creo que nos puede ayudar muchísimo Perfecto Gracias, gracias a Tanás ¿Qué te puedo decir? No, bueno ¿Qué vas a decir si no me has visto? No lo he visto, ahora sí que no lo he visto a jugar pero yo creo que siempre cuenta mucho todas esas estadísticas que vienen atrás y la verdad ahora sí con gusto voy a esperar su regreso para poder desde ahorita lo apoyamos en lo que nosotros podemos en cuestión de su rehabilitación y va a tener nuestro apoyo ahora que regresa a las canchas Mira, muy bien, estos alevrijes compartidos, hermanados y esto se ve reflejado en el terreno de juego la verdad es que nos da muchísimo gusto tener a jugadores con tanta trayectoria como ustedes y sobre todo que estén bien compaginados ¿Verdad Gustavo? Es correcto, tienes razón somos una familia ¿Pero qué te parece si ahora sí Nuestro conductor legal de hoy manda la siguiente nota? Bueno, Alevrijes inicia con triunfo en camino al ascenso Vamos a verlo Alevrijes de Oaxaca inicia el torneo Apertura 2015 con el pie derecho debutó en casa contra Ciamarrones de Sonora donde hizo valer su localía se impuso con un marcador de 1 a 0 en un partido de grandes emociones el equipo de casa mostró autoridad dentro del campo fue dominador del partido desde los primeros minutos de juego pues llenó de centros el área rival pero la falta de contundencia no hizo que se reflejara en el marcador El único tanto del partido fue un autogol del jugador Miguel Rico al minuto 23 en un centro de Vinicio Angulo donde buscaba asistir al número 9 de Alevrijes Alberto El Venado Medina Alevrijes estuvo en desventaja desde el minuto 55 del segundo tiempo tras la expulsión del jugador brasileño naturalizado mexicano Rodrigo Poye esto hizo que se modificara el esquema de juego pues se tuvieron que hacer varios cambios para poder mantener la ventaja pero sin renunciar al ataque En el segundo tiempo Cimarrones con un nombre más apostó por ir al ataque para poder igualar el marcador pero la defensiva oaxaqueña liderada por Diego Menji aguantó el ataque de los jugadores de Sonora Los delanteros Alberto El Venado Medina y Vinicio Angulo tuvieron un excelente debut pues los desbordes por las bandas fueron un dolor de cabeza para la defensa de Cimarrones La afición oaxaqueña quedó encantada pues el equipo de casa sumó sus tres primeros puntos del torneo y con esto empieza la nueva aventura en busca del ascenso informó para MBM Deportes Rafael Vargas Bueno pues, por favor, el que nos mandó la información ¿Cómo vio este gran encuentro? Ah, bueno, un partido muy disputado muy cerrado en media cancha yo pienso que los dos equipos se dieron oportunidades de gol nosotros al inicio se pudo concretar y eso es lo importante que se concretó y que se pudo mantener el marcador para poder quedarse con esos tres puntos Un primer tiempo un poquito complicado, ¿no? Había muchas llegadas, demás pero creo que el segundo fue algo contundente para Lebreges Sí, como lo mencionas para mí también el primer tiempo fue como muy cerrado y bueno, también existe el nerviosismo por ser el primer partido y bueno, los dos equipos también ahí mientras se conocen ninguno va hacia el frente entonces sí se vuelve como un poquito más amarrado pero lo más importante es que sacaron los tres puntos Mario, ¿cómo viste la expulsión de Follet? Y para mí de arriba creo que no era ni siquiera lo alcanza a ver yo creo que por ahí chocan no sé, para mí no era expulsión Tampoco, tampoco fue yo creo que hay algo que hay que recalcar que el equipo se quedó la mayor parte del segundo tiempo con 10 hombres y eso es también de admirar que se supo sacar el marcador a pesar de tener un hombre menos Sí, claro, se lleva al doble mérito precisamente por estar jugando con 10 jugadores pero bueno, de cualquier forma la porra ya la vimos en las imágenes no podía faltar Gustavo Sí, increíble, ¿no? La verdad en todo momento estuvieron apoyando al equipo tanto de ambas partes Sí, ya sabes que están en cada uno Sí, 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 cada quien pero la verdad las dos muy ánimos Sin embargo, necesitamos más afición a Lebrije a pesar de que sí estuvo la afición presente en el estadio pero necesitamos más así es que usted por favor siga apoyando el fútbol en Oaxaca a Lebrijes de Oaxaca sobre todo y pues bueno, que se preparen también para el partido de vuelta contra Pumas Es correcto, ya lo había comentado el directivo San Román que ellos están poniendo todo de su parte ahora esperamos la respuesta del público de que asista precisamente al estadio Vámonos con nuestra siguiente información, Mario Bueno, al finalizar el partido hablaron los entrenadores de Lebrijes y Cimarrones Vamos a verlo Al finalizar el partido entre Lebrijes y Cimarrones ambos entrenadores hablaron para los medios de comunicación el primero en conversar fue Jorge Humberto Torres quien hizo un análisis del partido Yo creo que en el primer tiempo fue un partido muy parejo yo creo que fue con el dominio de Estadio yo creo que por momentos nosotros tuvimos opciones de goles por momentos ellos en el segundo tiempo me parece que con la expulsión de ellos yo creo que nosotros empezamos a manejar bien la pelota empezamos a llegar por los costados y sinceramente creo que es un partido mínimo mínimo para empatarlo yo creo que se me hace el resultado muy injusto te repito, aunque fue con ante 10 sobre todo el segundo tiempo me parece que fue un resultado injusto mientras el entrenador de la escuadra oaxaqueña Ricardo Rayas marcó como un antes y un después la expulsión de Rodrigo Polé yo creo que somos un equipo muy explosivo en ofensivo tenemos jugadores con fuera del venado y vinicio que la verdad son sumamente explosivos creo que lo único que nos faltó hasta antes de la expulsión es que esos desdobres a la velocidad no todos tienen que terminar en centros porque en muchos momentos solamente llegaba Dani el otro volante por ahí y aunque era una sensación de peligro para el adversario pero llegábamos muy pocos al área entonces tendremos que trabajar para que esos desdobles nos pongan en la cancha del adversario y podamos llegar un poco más armado dar 4, 5, 6, 8, 10 pases que al final es una de las cosas que mi equipo siempre tiene una gran posición de pelota mucha movilidad de los jugadores en ofensiva pero en términos generales siempre es bueno ganar y más por la... por cómo se dio y quedamos muy condicionados con la expulsión pues ahí están las palabras de estos dos entrenadores y escuchamos a Jorge Torres entrenador de Cimarrones pues un poco inconforme diciendo que los resultados no habían sido justos ¿qué les parece esta opinión? bueno claro, a nadie le gusta perder ¿verdad? claro pero bueno las circunstancias se iban dentro del partido y lo importante es que se sacaron los 3 puntos y digo así como ellos tuvieron la oportunidad nosotros también tuvimos 2 o 3 opciones claras de gol entonces yo creo que en ese aspecto vamos más parejos entonces imagínate dice no es justo sí, dice que los resultados no fueron justos no fueron justos quién sabe qué es lo que haya visto el director técnico por parte del equipo de Cimarrones pero también contundente como siempre Ricardo Rayas a sus comentarios él es certero y estricto y luego usted es mejor que nadie lo conoce ¿no? como director técnico como compañero como amigo bueno pues hasta ahorita se dio el resultado y se ganó un gol por cero este juego del fin de semana Mario sí, como mencionas Ricardo siempre es muy franco en sus comentarios y bueno él siempre menciona respecto a su equipo ¿no? el funcionamiento respecto a su equipo y le gustaría que tuvieran un poquito más de posición que ha sido como el sello de la casa de Alebrijes sí, por supuesto y aunque apenas empieza el torneo es importante empezar ganando como lo dijimos en un inicio eso genera confianza en el equipo y en los aficionados entonces con la pena pues ni modo como dijera esto a nadie le gusta perder así es y este este sábado pues fuimos nosotros beneficiados ¿no? y fíjate Naye y bueno ustedes más que nadie nos pueden este engañar con los comentarios deportivos que hemos escuchado dentro del fútbol profesional que Oaxaca ganar la Oaxaca en casa en casa es muy complicado pero ahorita no vamos a comentar eso vámonos a nuestro corte después del corte continuamos con más de Martes de Alebrijes acompáñenos ¡Gracias!